Disparo tu tambien Si a la otra pero luego Comida es comida He perdido todas mis armas No me jodas Bueno se te hace mas no pasa Oye una dudita ¿Tenemos mas vendas? Eh has gastado todas Que digo Pues entonces no, no tenemos nada mas Tengo yo una justo por Porque tengo heridas en ambos brazos Ah pues con una creo que no te voy a dar para todo No, prefiero morir la verdad Suelta lo que no quieras Perder y ya esta Básicamente Tampoco tengo nada si lo he perdido tu Yo iba a decir puedo secar el coco Pero no ¿Para que vas a secar el coco? La carne de coco yo que se He perdido mi hacha He perdido mi lanza Vale A ver son cosas que podemos hacer unas cuantas Ahora Matadme hijas de puta Gracias Eloy me haces un hacha Eh... chica Gracias ¿Porque he escuchado una serpente? Me dame el royo Pero son las putas hojas de terpente He querido haciendo limpieza Pero luego... Es como que se me ha descontrolado un poco ¿vale? Tengo que dormir un poco No se preocupen A ver hacha Se me ha ido descontrolando el percal Hasta un punto en el que me he dicho a mi mismo Ay dios Pero ya era demasiado tarde Vale ¿Voy a buscar un hacha de piedra para esta mujer? Vale yo son las que son usar las de piedra por qué y la lanza pues la lanza de la tribu ahora que matan a un contrativo y una duda para que quede simétrica que ha cambiado el pescado para que quede simétrico no lo que pasa es que antes estabas así vamos si yo lo coloque aquí pues yo no he cambiado nada una preguntilla que podemos nadar cargando troncos eeeeh esa es una muy buena pregunta pez ángel igual que el pez plateado este de niño si quieres comprobarlo puedes pillar un tronco aunque antes nos comerían las pirañas voy a buscar a ver si por aquí cerca hay bambú o algo cerca no al otro lado ya ya pero aquí si se me oye mal lo siento no sé por qué pero cuando juego a esto los cascos me dan si se te escucha todo bien cariño si ah pues yo diré yo diré ah yo directamente nos oigo o sea no sé ah bueno voy a aprovechar y voy a guardar las cosas en buen sitio y solo nos hemos encontrado un caemon en serio solo uno y que puto susto me ha dado el hijo de puta que no me lo esperaba ah vale el que no dejo es ninja ahora me ha esquivado una flecha el hijo de puta bueno escúchame que yo antes le he dado a un eeeh guacamayo o lo que mierda sea el pájaro ese eeeh le da la flecha y se ha desvanecido la flecha y el pájaro ah bueno y me y por un momento me he quedado en plan oye me siento estafado aquí me han estafado me han robado vale salud policía quiero poner una denuncia me han lobado yo lo he matado con una chafa ay una rata adios rata vale perfecto bebe agua mi truco para tal va a ser empujar a las capibaras si no se pueden adoctrinar dándoles comida voy a empujarlas hasta que ah no no puedes empujar osea a ver ya me refiero a perseguirlas si si hasta que vayan a donde osea tu le gritas muy fuerte que se asusten y poco mas gracias tú le dices eh ven pendeja ven pa'ca pa'ca le haces un cantico ahí extraño y y ya vale pues de estas tres carnes que hemos ido a secar tres me las voy a zampar porque mi cuerpo lo necesita todo el truco vete va pa'ca yo que solamente agarro carne porque me ensucio agarrando carne que ya estaba ay que me muero que me muero que me muero que que como no comas me muero no te mueres ya esta nombrada la seta cono los conos se comen enciéndete rapido no una una seta que la he nombrado como cono porque pues los conos se comen no no sé que hay pirañas pero bueno solo pido que la carne se haga antes de que yo me muera procede a hacerse después si justo muere y se hace estoy viendo como mi vida va bajando lentamente voy a tener que comer los gusanos que eran para las heridas si al menos me esta subiendo la cordura sabe osea me estoy muriendo pero feliz si al menos se que tienes hambre compañero se que tienes hambre hazme caso lo se hasta cuantos troncos puedo llevar tres vale llevo tres troncos puedo nadar con los troncos ojo pues al parecer me vuelvo jesucristo como empiezas a caminar o que si ah pues ya esta jajaja arreglado uno de los problemas que locos no se si estoy oyendo a un mono enfadado o a un tigre ah esa confusión me pasa a veces ahora voy a por mas comida por cierto camino por el agua Eloy me haces un favor puedes hacer otro otro cofre y lo dediquemos solamente a huesos porque se conoce que los huesos son mas importantes de lo que pensaba vale voy para allá porque porque todo era muy jajas hasta que ayer me di cuenta de que de que tu tenias la la flecha que te di jajaja 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 no podía cazar jajaja jajaja y necesitaba huesos para hacerlo de la comida jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja Ceniza de hoguera, tengo que tener por aquí, carbón, recolecto Ceniza de hoguera, la meto para acá y tengo que echar una cuba ¿Se nos ha ido a la mierda los zurullos o que? Es que ya no quedan ¿Qué has hecho tú con los zurullos? Si había bastantes zurullos Nada, literalmente nada, he cogido uno solo Ha pillado un zurullo y el resto hizo Y el resto dijo hasta luego maricalme Claro, lo típico Claro que A veces pasa Vale Vale Vale, vosotros solo os tenéis que encargar de poner cuerdas, ¿vale? Vale Es lo grande, el este de... Bueno Tu cucu, tu cucu, tu cucu Tu carae Las pirañas no me verán la cara de pobre Bueno, a ver Joderos, putas No, he encontrado la forma de esquivarlas Y es movederme a donde ellas no nadan Vale Por lo que sea, ahí no vienen Si, a lo mejor tendrán como su lugar, sabes? Claro, y fuera de eso Dicen por no mi cielo Oye, ¿y no sería más fácil Aprovechar que tenemos aquí un este De un caparazón de tortuga Y hacer directamente Estoy con otro ¿Cómo? Estoy con otro caparazón ¿Y dónde has sacado eso? Ahora que me he cagado a la tortuga Ah, vale, joder, ya decía yo Me he quedado así en plan, coño ¿Has multiplicado el caparazón o qué? No, no, me he quedado una tortuga ahora Pues, hacedme el favor Y poned cuerdas ahí, si podéis Eh, sí Espérate que tengo Andame mezclando los zurrullos Un momento Tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Ya tengo un zurrullo aquí hecho Vamos a meterlo aquí Necesitamos el tronco de ramas por aquí Vale, mira Y ahora Ah, ahí We need another two ramas Hago así ¿Dónde ramas? Eh, ramas peques Vale Y aquí también se necesitan ramas Ya está Ladrillo de palo Eh, rama, pero rama normal ya o... Sí Sí Vale, pues... Tenemos un cojón de troncos Ya tenemos otro cofre Perfecto Pues este full hueso, ¿vale? Vale Full hueso y cosas pa... Pa tal Cosas de hueso Sí Fruta desconocida Pues te voy a nombrar como kaki Pareces un kaki Sabes a kaki Te voy a nombrar kaki Y ya está, guía Creo... No sé ¿Esto empieza a funcionar? Ojo Bastante... O sea Y... Y... Y pensar que... Que... Que sufrimos Arduamente Y ahora Mínimamente sobrevivimos Qué bonito Sí, porque a un lado tenemos el bosque de madera Al otro el del bambú O sea que ya podemos hacernos construcciones y mierda Sin preocuparnos Básicamente Alas Mangrejo Hazte Vale Una cosa que combine Con una cuerda Dos plumas Y una rama pequeña Y piedra no es Bambú No Vale La gata he dicho que no O sea que Es que No sé Vale A ver Y daré por hecho Que lo que luego te va a pedir Son troncos Las ramas Se sacan de golpear esto No Vale No No es como el bambú Comí ¿Qué? Te preparo un montón de troncos Justamente para este momento Ya, ya Estoy buscando gamas Ya ¿Qué me ha picado? ¿Qué me ha mordido? ¿Eh? Confirmamos lo de la tarántula entonces ¿Eh? Voy a morir de verdad Espero que no ¿Cuánto de veneno tienes? Tres Ah, pues Bueno Bueno Dile ya Dile ya A tus papás Que no vas a regresar Así Así Era una araña Errante Brasileira Esto si lo comes No, no te va a dar nada Bueno Bueno, a lo mejor Si la cocinas Más fea Qué puto asco Tío Si se parece Al final de The Forest Coño Al bicho de final de The Forest Me cago en su padre Voy a guardar esto aquí No, no lo cojáis Que son cosas Miren, miren, miren Miren, miren Miren Más fea que pagarle un padre Miren ¿Dónde? Igual Aquí en la hoguera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Qué sigue? Parece un zurrullote Tío Que sigue Y voy a esperar a mi muerte Eh, duerme Te mueres más rápido Sí Vale Vamos a dormir todos Venga, chicos Yo me voy a dormir Porque no me salgan gusanos Que ya me ha salido antes Yo no quiero dormir Venga, si no se me quema la carne Vente a dormir Eh No se te quema, eh No se le quema Se le quema ¿Sí? Sí, claro que se te quema Claro, claro Buenas, Arkei Herida infectada Herida por veneno No sé si comerme la araña, la verdad No sé Ah, para dos y saltos de veneno Hay que utilizar un vendaje Combinado con una planta Con propiedades antídoto Sí ¿Qué araña asada? ¿Me la como? Tírale Sí Ah, bueno Me da cuatro playtines Y me quita cinco de cordura A dormir, venga Eh, yo lo que te voy a decir Es que a lo menos Eh, la Sé que planta es La que necesitas Mi pregunta es ¿Podrás encerrar a los animales? Supuestamente sí Supuestamente podemos Leí, trotruga No, es trotruga Trotruga Es trotruga No trotruga Es trotruga Venga Venga a dormir, coño Trotruga 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 Oh no, me muero Oh Bueno Oh, se ha muerto Bueno, ya tenemos carne Eh, bueno Tenemos sus Tus sanguijuelas Que no te has quitado Por lo que sea ¿Yo? ¿Tenía? Sí Ah Vamos a dormir otra vez Venga Espérate que Yo no me quiero morir Que tengo hambre Ah, no No tengo tanta No, lo que tengo Es mucha sed Hostia puta Y no ha llovido Y no ha llovido Ah Pero no te preocupes Si tenemos esto Si le hubiésemos Echado agua Lo tendríamos No, no, no pasa Mira Rineramos más rápido Buena Buena esa ¿Ves? Aquí La automatización Sin automatizar Claro Perfecto Ya podría llover Pues sí, macho Será lo suyo, sí Esto es increíble Te mueves 4 metros Y ya no llueve Madre mía Increíble Vaya Los 400 Cuescos A cuencos Allí diría que tendría agua Pero no A ver A lo mejor Si No, es que ni uno Es que no tiene agua Ni uno Ah, ya El champiñón naranja El El cono Yo le llamo a cono Sí El naranja Está Por ahí tenía Tenía Pero no han vuelto a aparecer Tío Se llaman conos Conos O sea Eso sí que lo sé Eso sí que lo sé No, no Se llaman conos Porque los he nombrado Así Podemos ir a dormir Por fin Solo que como los parásitos Tampoco No es que te maten ¿Sabes? Pues tampoco me Me raya mucho Espérate Porque es que como me vaya a dormir Me muero Bueno No, ni bueno Ni bueno Ni bueno Que bueno Rata Tengo carne cruz De De Tu Cota ¿Cómo va la carne seca? Joder Todavía le ha ayudado mucho Muy baja Porque hay carne de capibara 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 Se metió con la gente Que no debía Exacto Te iba a decir Estás cocinando el caporazón Y luego visto que era el agua Es que me estaba muriendo de sed Literalmente Nos hacemos una ducha luego Para ver que haces Más que nada Aparte No, no por nada Vale, pues vamos a mimir Ahora sí Vamos a mimir Luego la pones Luego la pones Vamos a mimir Ponla en el agua Tiene más sentido Tipo Porque está elevado Luego Luego lo miras Por diejo Me estoy muriendo de sueño Franco, esto está escribiendo ¿El bidón de cómo? ¿Qué? Franco, esto está escribiendo Sí, 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 sí ¿Qué es el bidón de cómo? Oye, lo de dormiros ¿Lo sabéis? Sí, son las cinco Eres consciente De que te has dormido Tú primero Y entonces Básicamente Hemos dormido todos Pero tú ya estabas descansada Con lo cual Te has despertado tú primero Pues vamos a dormir Pero Bueno A ver A dormir Ah, el bidón de coco Despertamos a las diez Yo creo Un bol Listo Perfecto Que sí Que tienes a Yo tengo seis Voy a ver Cómete un plátano Yes Pues no lo voy a beber ¿Por qué? Carbón 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 Voy a poner esto por aquí Eh, aquí hace falta cuerda Eh, voy En este sitio ¿Dónde? Aquí Cuerda, cuerda Yoy Me falta una cuerda aquí Es que si Si lo miras tú muy fuerte No puedo ponerlo Ah Ahí Tres troncos normales Vale, a ver Eh, voy a mirar ¿Qué pasa, piraña? Estando aquí No eres tan Tan lista, eh ¿Te imaginas De repente Salta y me muerde? Me río Yo no Lo sé La verdad La verdad La verdad es que yo no Porque eso querría decir Que si me Que si me muerde a mi O pueden morder a cualquiera Bueno, vamos a poner La cala Esta que decía A ver Ahí Vamos a poner la ducha En En donde En donde le deje Ahí Perfecto Cuatro troncos Tenéis tropecientos mil troncos por ahí Así que Yo voy haciéndolo de bambú Vale Capidad Mira, en lo que vosotros construís Yo voy recolectando un poquito ¿Qué onda? Necesito Tengo Seis ramas Largas Vale Ah, tengo Sí, es verdad Uy O la carne Pero es que se va a secar ¿Eh? No te aguas Luego bebo agua Carne de tukunare Desecada No sea disecada Guardadme una, por favor No, si solo hay una Cariño Se están secando Se están secando Las demás Uy 21 de proteínas 5 en el G Más 3 de cordura Te has comido directamente Así Hasta agua chica O que No Sí, no No te da nada malo Ah Claro, porque está seca Sí, sí, sí Claro Es como cecina Prácticamente Sí Es que ya no sé Si tengo Alguna mierda En el cuerpo Es la herida esta Que todavía está En plan de Tojando los cojones Sí, macho Oye, hoja Cállate Cállate, hoja Cállate Que te calles Tengo alguna Sanguijuela Seguramente Joder, alguna Una Juanta, ¿no? Toco, toco 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 Mejor cocinarla Mejor cocinarla Pero si va Sí, a ver En el sentido De Sale más rentable Hacer Dos secaderos más Yo creo que sí Yo creo que sí Pues vamos a hacer eso Yo creo que sí Porque al final Si matamos mucho Pescamos y todo el rollo Al final Va a ser carne Que no vamos a estar Cocinando Y para que se ponga mala Se va a acabar Vamos a hacer eso Joder, solo tengo ramas pequeñas Por cierto Me molaría Que consiguiéseis En plan De este lado Que intentaseis conseguir Palos, ramas Y todo eso Y yo Me voy encargando Del lado del bambú Es lo Que estoy haciendo Ah, vale Es Es literalmente Lo que llevo haciendo Un buen dato No sabía Y cuerdas Vale Eh, sí Yo todas las mañanas De hecho Esta mañana se me ha olvidado Pero todas las mañanas Estoy yendo a Justo donde está Eloy Porque ahí hay Uno, dos, tres Cuatro árboles De De cuerda ¿Tenemos vendas? Eh Si no las he gastado Sí Están todas Las estoy guardando todas En el mismo sitio Por el rato ¿Dónde? Pues en el baúl En el PRI Pues entonces Es que las he gastado todas Tengo para hacer Tengo para hacer Espérate ¿Qué dicen? Y tú Cuatro ramas largas Y eso es quitando los trozos ¿No? Te da una mala Vale Sí Y a santo ñasco Me ha metido en la pata La hija de Vale Tengo para hacer Tres vendas más Te las Te las dejo En el cofre ¿Va? Es que Como que No nos llevamos bien De momento Las pirañas Y yo Estamos en un Con sexo Ahí te las dejo Sí Eso es lo que te iba a decir yo Ah Prepara Yo De hecho yo te diría Que lo preparases Desde el otro lado Más que venir aquí A prepararlo Y desde ahí Vayas uniéndolo Hacia aquí ¿Sabes? Eh ya Pero es que Hay que llevar madera Para allá Eh ¿Por qué? Porque se necesita madera Eh Kumi ¿Qué? Espérate Se necesita madera y cuerda Kumi Mírame ¿Qué? Lo sé de sobra Pero yo no tengo la cuerda Ya Pero exactamente Eh O sea Te he preparado ¿Cuánto de cuerda Necesitas por cada uno de estos? No sé Muy bien La verdad Sé que se necesita bastante Eh ¿Seis? ¿Puede ser? Nueve de cuerda Nueve de cuerda Por cada plataforma Nueve de cuerda Hostia vale Pues entonces sí que una Una mierda Porque puedes llevar diez Encima Claro Vale 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 Entonces La estrategia Que ya me había ocurrido a mí No vale Vamos Que va a ser nueve No creo yo Que quieras hacer Equilibrio Si te caes Te meten 15 pirañas Bueno sí Pero si vas nadando Todo el camino Te vienen 37 No porque Por el camino que voy yo No me suelen atacar Lo que pasa es que Me he desviado Y ese ha sido el problema Ah vale 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 Claro No me atacan Porque no es profundo Y no nadan ahí Ay mi madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que Cada alfraz Estás en un ladrillo De barro Ah bueno Ah bueno A cojo el barro Venga Cojo barro Coloco barro Cojo barro Saco barro Meto barro Esto era la mierda Seca esta Añadir A la aguita ¿Alguien tiene un coco si romper? No Eh Yo he visto coco No sé dónde he visto coco Yo lo que me estoy encontrando Son palos Os habéis comido No vale Me voy a comer la carne esta seca, ¿vale? Vale Solo dos Vale, el guacamayo ese Tiene nombre ya Porque tengo hambre, mucho hambre Vale, hay un coco ahí Arroja, arroja Apunta Y para, perfecto Hay que tengamos en mi ojuela Los hijos de su madre ¿Estáis en la pierna? ¿Qué hijas de puta? Pero si no toca el río, ratas Si es peor que los piojos Lo que llenuras es que si necesito A la destina porque no puedo llevarlo de encima Vale 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 Y persona que está cansado Tiene hambre, tiene... Tiene bichines en el estómago Está hecho mierda O sea, no se muere ya por respeto ¿Sabes? En plan... Yo estoy en modo, la vida es una Bueno, y razón tienes Y razón tienes Ahora tengo... Tengo... Muchas preguntas ¿Qué es mejor, ahumar la comida O secar la comida? En mi... En mi cabeza... Es secar... Ahumarla Pero... Vale, pues... Pues... Vale, el bidón de coco Tiene para meter 40 de agua Llega... Ahora...